¿Dónde está el negro? ¿Tú, compadre? ¡Negro! 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 ¡Ahí está el juego! ¡Espérate a ver que venga! Pero el negro, ¿cómo no? ¡Cerrona! ¡Cámona! 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 Cambiar mis penas, era alegría, quisiera yo No toques en boca, pero antes vuelo, no entiendo la fe en Dios No toques en boca, pero antes vuelo, no entiendo la fe en Dios No toques en boca, pero antes vuelo, no entiendo la fe en Dios No entiendo la fe en Dios El sentimiento, el marineros, le van a ser de indecención Música ¡Vale allá! ¡Vale allá! ¡Con el mismo sentimiento! ¡Con ver el nuevo en veranda! ¡Con el mismo sentimiento! A veces tengo la cara, sonriente como un payaso Pero mi corazón, se me maneje un pedazo A veces tengo la cara, sonriente como un payaso Pero mi corazón, se me maneje un pedazo ¡Vale allá! ¡Con el mismo sentimiento! Escilleros fue mi madre, con ellas fue mi alegría En la misma napa de viajar, las aspiraciones mías ¡En él o te fue mi madre, con ellas fue mi amenía Toda mi madre ya paró Hasta aspiración a ti Toda mi madre ya therapies ¡Gracias!